D-D-D-DJ Ortega on the Trap Pasan los que van de chulos y me cambian de frente de la cera Y derecha, izquierda, mira los peajes, Barcelona no es más bella Unos fardos y otros de montarlos, se quejen, no quejen si no dejen huella Pa' que te nunca ya se dan las manos y pa' que te nunca se enseña No se arranca, nunca se coventa si no sabes cuántas llambillas Talla azul es mejor de estrella, puede que veas la estrella Y desde la estrella, desde la estrella, son cosas que tú no vives En las calles que tú no vives, pa' que tú no recibes Y de qué vas si pa' mí eres un bobo, por dinero yo no me sobo Trato yo no me embobo, y no digo que tengo si yo debo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo, por dinero yo nunca me sobo Trato yo no me embobo, y no digo que tengo si yo debo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo, por dinero yo nunca me sobo Trato yo no me embobo, y no digo que tengo si yo debo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo, por dinero yo nunca me sobo Trato yo no me embobo, y no digo que tengo si yo debo Porque me la pega, en vez de mirar porque no te pega Vivo en un mundo a ciegas, sabiendo que miro en otra liga Vento a mi barrio y te invito al Manolo, una chuchesa y un polo Verás como en el barrio voy solo, el que sepa se lo vuelo Mi música en la calle es demasiado, que besa a los niños ya luego Escuchándola haciendo un robo y luego a la noche haciéndole dos Oh no, 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 en la calle no te metas Oh no, 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 si la calle es tú no la respetas Oh no, 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 saluda a los que hace la ruta Oh no, 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 y no tú que pareces una puta Oh no, 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 saluda a los que hace la ruta Oh no, 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 cuando te demos no disculpas Y de qué vas si pa' mí eres un bobo, por dinero yo no me sobo No digo que paso paro, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!